Música Se está terminando la etapa de diseño del Chena. Me encantó esta pasada de posta del intendente anterior a nuestra intendenta que con todo el sabor de la mujer que quiere un aire limpio ha comprometido a que armemos una nueva mesa de trabajo donde la participación tenga mucho que ver con la integración real. Así que, bueno, el Chena es el pulmón verde, el segundo pulmón verde para Santiago. Todos estamos involucrados. Esta alcaldesa ganó ese concurso con su municipio y muy orgullosa de estar en esta instancia donde ya hablamos de fechas determinadas y fijadas para comenzar los trabajos en el Chena. Primero feliz de estar en San Bernardo una vez más. Uno ya se siente en casa acá en San Bernardo con la calidez de su alcaldesa. Lo cierto es que estamos en una etapa maravillosa que es empezar a concretar un sueño de más de 20 años de los grupos amigos del Chena que siguen estando presentes y dando esta lucha a pesar de todos estos años que han pasado que se han ido sumando otros actores para apoyar y hoy día firmamos por primera vez un convenio que significa que no hay vuelta atrás que tenemos la plata puesta sobre la mesa que ahora tenemos que licitar y que ojalá empecemos a construir el primer trimestre del 2019. Pero antes de eso tenemos que hacer vivir lo que ya tenemos de Parque Chena y eso es nuestro compromiso hoy día con la alcaldesa que nos dice que nuestro cerro está un poquito abandonado que necesita ayuda, que necesita cuidado, seguridad, actividades. Así que hoy parte el trabajo para darle vida más allá de que el primer trimestre del 2019 empezamos la construcción. Mira, la verdad que yo hoy día estoy muy emocionada porque este ha sido un esfuerzo extraordinario. La gente no pesa mucho ahora porque hay mucha gente involucrada. Lo que ha costado conseguir que este parque se arme y que la gente tome conciencia que es indispensable. La zona sur de Santiago no tiene parque, no tiene áreas verdes. Entonces nosotros con un grupo de gente que empezó a plantar arbolitos con un tarrito así como cosas muy primarias fuimos formando un grupo grande y logramos conseguir terreno propio. Ahí sí, ese fue el gran desafío que el ejército nos cediera terreno para un parque. Ahí empezamos y en eso nos demoramos como cinco años. Entonces ahora yo estoy emocionada, la verdad, porque valió la pena el esfuerzo y el sacrificio. El parque contará con tres zonas, baja, intermedia y alta. El acceso norte será la principal entrada al parque contando con módulos de seguridad y estacionamientos de bicicletas. En este punto se podrá iniciar un paseo ceremonial que conectará con la Virgen. Todo el parque incluirá señalética propia respondiendo a los estándares de accesibilidad universal. El proyecto incorpora nuevas casarelas peatonales y la zona de estacionamiento vehicular será ampliada al doble de su tamaño actual. El segundo acceso ubicado en el sector sur contempla un paseo histórico que permitirá recorrer el parque hasta un futuro memorial que se ubicará en la segunda etapa. Esta zona concentrará la mayoría de las actividades deportivas y recreativas como los juegos de agua y la cancha actual, nuevas multicanchas, camerines, barrios públicos, sala de truques de auxilio, cursos de reciclaje y espacios educativos. En la zona intermedia ubicada en el centro del parque se encuentra la nueva explanada, la cual tendrá una superficie de 3.5 hectáreas en donde se podrán realizar diversas actividades de esparcimiento y eventos masivos como las celebraciones del 18 de septiembre, además de una mirada natural para eventos culturales y una laguna acompañada de una terraza elevada que se convierte en un gran mirador para acumular la vida del parque. Hacia el sur de la explanada y asociada a la reunión existente se habilitará la nueva área de kimchi, la cual triplica la capacidad actual y estará equipada por servicios de agua potable, asadores, mesas y basurero. Este sector se encuentra en la zona ambiental que nos llevará del acceso norte a la regla, el cual, al igual que histórico y testimonial, fueron definidos por todas las reales en las etapas de participación. Asimismo, se analizarán la construcción de especies nativas y se encontrarán senderos que nos guiarán a las cumbres, donde habrá admiradores para contentar los mensajes que rodean al centro. Así es como empezamos a hacer realidad el parque que soñamos y diseñamos juntos, un parque atractivo, atractivo e inclusivo, que acogerá a diversos vecinos y vecinas, que dará como centro al sector y patrimonial y que se constituirá como un parque verde desde la zona sur de la región de la República. Juntos impulsamos el nuevo sobrechero. Juntos impulsamos el nuevo sobrechero.